Oye, ¿qué tienes en tu mirar? Tú pretendías que el amor no puede lastimar. Oye, baja de tu pedestal, tú no le importas nada ya y sueñas que te ha de añorar. Con cruz y raya, no puedes con su altivez. Como un muñeco te hace andar, basta de candidez. Ojalá que tú aceptes mi leal consejo. Oh, ya no piensas con claridad, tu pasión no te deja escuchar. Mis palabras de buena amistad las llevó el viento. Oh, ya no piensas con claridad, tu pasión no te deja escuchar. Mis palabras de buena amistad las lleva el viento. Oh, ya no piensas con claridad, tu pasión no te deja escuchar. No piensas con claridad, tu pasión no te deja escuchar.